Dentro de las calificaciones, o sea, el máximo son 30 puntos que se le pueden otorgar. Hay policías que reciben 30, otros que no reciben puntos positivos y otros reciben simplemente puntos negativos. Eso es, pienso en todo el escalafón del... ¿Cuál es el nivel de la policía del departamento? ¿Es una policía bien calificada? Sí, yo entiendo que sí, que la policía nuestra es una muy buena policía. O sea, tenemos muchos que no son buenos policías, pero está como todo, ¿no? Pero pienso que por reglas generales es muy buena policía. ¿El policía subalterno se interesa por ascender en su carrera? ¿Participa de los cursos, por ejemplo, para ascensos? Sí, o sea, depende de cada persona, de cada formación, pero todos los que han entrado, al menos hasta ahora, se interesan porque les sirve, porque también tienen un aumento en el sueldo. O sea, si tú eres agente segunda y pasas agente de primera, también calificas para obtener un mejor resultado económico. Tenemos las metas, o sea, dentro del compromiso de gestión, que comienzan siempre en marzo. Nosotros ahora se está haciendo el plan operativo para el año 2014. ¿Y qué pasa? Hay policías que obligadamente tienen que concurrir a cursos por los lugares que están, por la tarea que desempeñan. Entonces, viene una cantidad de cursos, nosotros elegimos una cantidad, se nos proponen otros, y algunos son de carácter voluntario y otros son de carácter obligatorio por la tarea que cumplen. Y bueno, eso empieza en marzo y insume cantidad de horas y cantidad de gente. La mayoría de los cursos son online, o sea, es una tarea, un sistema nuevo, o sea, que lo hace la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, como el Ministerio de Interior y la Escuela Nacional de Policía. Desde ahí nos ofrecen cursos, unos son de carácter obligatorio, otros de carácter voluntario, cada cual se anota, y bueno, tanto para oficiales como para personal subalterno. Este año es problemático para la Policía Nacional por la gran cantidad de funcionarios que pasan a situación de retiro. Cerro Largo no escapa a esta realidad, y en febrero se generará gran cantidad de vacantes, según se confirmó. Se va una gran cantidad de gente debido a los incentivos que hay para la jubilación, y el 28 de febrero se van a producir una gran cantidad de vacantes. Ya salieron con la licencia prejubilatoria muchos policías, a nosotros nos afecta en particular, y pienso que en marzo, abril, o sea, ya estarían las nuevas vacantes para sumarse a los que ya han ingresado ahora, son policías que están haciendo la escuela, que se suspendió la escuela porque en el periodo este de enero y febrero no hay, la escuela departamental no funciona, y en marzo comenzarían los cursos, fines de marzo, pienso yo. Principalmente clases, o sea, en los grados de sargento, sargento primero y cabo, que se van una cantidad, que sargento, sargento primero, ya tienen alrededor de los 32 años y medio de servicio, que ahí es donde ya se retiran, a veces se retiran con 31 años, pero por regla general son los 32 años, algunos con 35 años también, ¿no? Gracias. Gracias.